En días recientes, la Procuraduría Ambiental de San Andrés envió un documento donde solicitó a la Corporación Ambiental Coralina una valoración del estado real de las aguas marinas en la isla por posible afectación de los vertimientos de aguas residuales y de ser necesario y teniendo en cuenta esta valoración, la Procuraduría Ambiental lamentablemente ordenaría el cierre temporal de las playas. Es de recordar que en la actualidad en la peatonal de Spratvay se presenta rebosamiento de aguas residuales, lo que genera contaminación y malos olores. Tras la solicitud de la Procuraduría y mediante un oficio dirigido a la Secretaría de Turismo, la Corporación Ambiental Coralina requirió a la Gobernación Departamental para que tomen medidas restintivas en las playas de Spratvay debido a la gran cantidad de rebosamiento de aguas residuales en esta zona. Según la Corporación, se investigará si estos rebosamientos de aguas residuales están afectando considerablemente las aguas marinas de Spratvay, lo que afectaría la salubridad de los bañistas, tanto turistas como residentes. Como consecuencia, los continuos rebosamientos de aguas en la red de alcantarillado sanitario con incidencia directa sobre las playas y el área marina, en especial en el sector de Spratvay. En ese sentido, la Autoridad Ambiental Coralina requiere al ente territorial implementar medidas restintivas para el uso, goce o disfrute por parte de bañistas en las áreas de influencia directa a los puntos de vertimiento provenientes de la red de alcantarillado pluvial ubicados en la peatonal. En el oficio, la Corporación también afirma que estarán realizando las respectivas caracterizaciones tanto microbiológicas como fisioquímicas, a fin de determinar los impactos ambientales y a la salud pública. De lo anterior, una vez se tengan los resultados, estarán informando al ente territorial. ¡Gracias!